¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está Pelito! ¡Dó! ¡El 188! ¡Y el 188! ¡Ahí está! ¡Y el 188! ¡Estamos haciendo goles al Pantara Fútbol! ¡Cadre mía! ¡Ahí está! ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora cuando acaben los niños, también las personas que somos menos niños tienen que ir metiendo lugares solidarios al Pantense. ¡Vamos ahí! ¡Está mañana se está convirtiendo! ¡Ya llevamos una hora y media de deporte! ¡Una hora y media metiendo lesiones al Pantense! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vamos a Ravien Reyes! ¡Tenemos que subir a más de dos mil goles! ¡Buenos días! Estamos encantados de participar en esta causa contra esta cruz enfermedad como es el Pantense. Nos pidieron colaboración a la Escuela de Fútbol que tenemos aquí en Aborán. y con mucho gusto y es un placer estar hoy aquí compartiendo este bonito momento con todo el pueblo de Aborán. Y desde aquí les mandamos un mensaje de ánimo, de fuerza y esperanza a todas esas personas que padecen cáncer. Un fuerte abrazo a todos, nunca os rindáis, seguid luchando y seguro que algún día tendréis solución para poder combatir esta enfermedad. Un abrazo. ¡Vamos a ver! ¡Preparados! ¡A ver! ¡Gol! ¡Dónde vemos el 1.280! ¡Vamos a ver! 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 Bueno, esta mañana hemos estado aquí echándole una mano a la Asociación Española contra el Cáncer, de aquí a Aborán, con Marcalo un gol al cáncer y... y nada, hemos echado una buena mañana, hemos disfrutado, hemos metido un montón de goles. Los niños, como vemos, siguen... siguen jugando y hemos tenido la colaboración de asociaciones como la Escuela de Fútbol de Aborán, el Balonmano, Naraba o Novafix, que ha venido y nos ha... y nos ha... y nos ha divertido un poquito y nos ha puesto en forma con sus bailes. Y nada, agradecer a... a todos los niños que han participado, que han colaborado y... y que hemos podido poner nuestro pequeño granito de arena para... para ayudar a la lucha contra el cáncer. tes y colegores, en los niños. ¡Miru! ¡Miru! Venga, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está? De eso. ¿Cómo está? De eso. ¡Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a ver los niños. ¡Mamónica! 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 ¡Oして! ¡Chuta! ¡Aquí! Buenos días, desde Narava estamos muy contentos de poder participar en esta jornada contra el cáncer. Es un placer poder colaborar con esta asociación y también poder organizar esta jornada deportiva donde nosotros tenemos la oportunidad de que hemos creado un espacio de videojuegos y así que acompañados con otros clubes deportivos, otras organizaciones y otras asociaciones, pues hemos creado un entorno donde podemos favorecer la prevención de esta enfermedad a través del deporte, a través de las actividades y a través de la diversión. Muchas gracias. 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 Bueno, estamos haciendo una actividad aquí en plena Plaza del Toro y es ya la actividad que nos queda al final de estas jornadas que estamos haciendo toda la semana contra el cáncer. Pues esta actividad la hemos preparado para marcar muchos goles al cáncer que ya se ha hecho durante todas las semanas en los colegios y queríamos que fuera una mañana lúdica especialmente para los niños y bueno, pues hemos tenido colaboración de mucha gente en especial de David Carmelo y de Villalba que han sido los organizadores de todo y también se han unido la escuela de fútbol, la escuela de balonmanos también en Araba y también en Novavis que han hecho aquí un baile y bueno, y todos colaborando con el cáncer que bueno, es poco pero poco a poco sumando goles solidarios sumando fuerza, sumando ilusión, pues podremos ganar la batalla entonces pues estamos contentos de que los críos se lo estén pasando también y ya desde pequeñicos pues adquieran este valor de la solidaridad y de la ayuda a los demás Muchas gracias Ya hemos terminado la actividad Marca Lungor al Cáncer queremos agradecer a todo el pueblo de Avarán ha sido una jornada muy productiva en la que se ha colaborado mucho hemos recaudado dinero gracias a MOBA por ser nuestro speaker a la asociación de Giganticabezudo a todas las asociaciones deportivas que han colaborado a Naraba y en general a todo el mundo muchas gracias por colaborar Ya hemos terminado nuestra decimoquinta jornada Avarán contra el Cáncer nos hemos ido por todo lo alto y nos vemos en las próximas actividades que hagamos muchas gracias a todos Las decimoquintas jornadas han sido muy... nos estamos muy sorprendidos como todos los años muchísima gente, muchísima colaboración el pueblo se vuelca siempre con nosotros todo muy bien desde que comenzamos la inauguración del teatro los diferentes colegios gracias también a ellos por todo lo que han colaborado las charlas que tuvimos el convenio que se firmó el pasado jueves y hoy por último la actividad de Marca Lungor al Cáncer en resumen han sido magníficas y hasta el año que viene